Hola a todos, aquí Bungard con otro vídeo y hoy voy a explicarles cómo crear una cuenta en el CombatArms. Bueno, empezamos. Como siempre vamos a la página de encombatarmsnexoneu.com y le damos a singing up. Primero ID. Vamos a meter una ID entre letras y números, así que... Vamos a poner esto. Y FormID tiene que ser otra, así que podemos poner lo que sea. Esta no hace falta porque nunca se va a ver. Password. Hay un nuevo cambio en el password, es decir, a partir de ahora, aparte de las letras, los números, también hay que introducir un carácter especial. Vaya, esto es bastante nuevo, así que vamos a introducir Bungard 123 sin interrogación. Demasiado corto. Bungard 123 sin interrogación. Fácil. Bungard 123 sin interrogación. Perfecto. E-mail. Nos inventamos uno, no hace falta que exista. Pero sí que existe el fiesto, que sea o Hotmail, GMX, GMX, lo que sea que sea verdad. Esto os lo podéis inventar. Vale. Primer nombre. Vamos a poner Bungard. Vamos a poner HBGM y que tenga por lo menos 18 años. No sé, no creo que haga falta, pero por sé qué sé. Vamos a poner X, HBF, H5... No. Y otro 5. Muy bien. Madre mía. Bueno, aquí esto dice si aceptamos las políticas de uso, pues damos que sí. Aquí si queremos que nos envíen promociones o noticias, es decir, esto de aquí le podéis dar que sí o que no, da igual, no hace falta que le deis. Así que ya está. Y esto es prácticamente todo. Vamos a ver. Lo repasamos. Por si acaso hacéis una foto con el PIMPANT. Así, PIM. Fácil. El Bungard, contraseña Bungard 123 sin interrogación. Así que vamos a entrar. Vamos a darle a Done. Y listo. Ahora aquí podemos descargar el juego. O si no, le dais a este link de aquí, de donde explico cómo descargar el combatant sin instalarlo. Esto es todo, así que hasta la próxima. Soy Bungard, HGM, saludos, suscribiros.